La capacidad de Messi en los lanzamientos a balón parado Vamos a ver, ahí lo tenemos, el disparo con la izquierda Y el vuelo de Muslera para mandar la pelota afuera El lanzamiento de Messi, lo vamos a ver ahí Con el brazo izquierdo, ¿no? Y va a ser así ¿No iba afuera o iba muy cerca del palo? Gira Messi, la pelota, la marca es de González Messi con el toque, diva la devolución, Messi, 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 Messi El remate, Muslera Espectacular, Fernando Muslera para tapar el remate cruzado de Lionel Messi Tuvo la oportunidad, Argentina escapó Con esa genialidad Messi por el centro de la defensa celeste Insistió tanto la Argentina que finalmente se juntaron los mejores Gira Messi, la pelota, la marca es de González Messi con el toque, diva la devolución, Messi, 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 Messi Y el remate y Muslera Espectacular, Fernando Muslera para tapar el remate cruzado de Lionel Messi Tuvo la oportunidad, Argentina escapó Con esa genialidad Messi por el centro de la defensa celeste Insistió tanto la Argentina que finalmente se juntaron los mejores